Claro es que si existe alguna alternativa, y es muy difícil de poder ganar la batalla allí, es que hay que ir unificados en Cataluña, Partido Popular y Ciudadanos. Lo tengo clarísimo. Yo también soy partidario de que fuésemos unidos ahí. Yo en ese aspecto, igual que en Navarra... ¿A quién no le va a gustar eso? Es a Ciudadanos. ¿El que Ciudadanos? El PP aceptaría. Yo lo tengo claro. Igual que en Navarra se planteó, es un proyecto conjunto, que no significa que tengáis el mismo partido. En eso también soy consciente, que pueden mantenerse las diferentes identidades, pero en determinados sitios donde sea necesario para erradicar, en este caso en Cataluña, a quien está allí, o en el País Vasco, intentar ser más fuerte frente a todo lo que se está moviendo allí, tendría que presentarse un proyecto conjunto, igual que se hizo en Navarra. Lo tengo clarísimo, que esa es la oportunidad. Lo llevo diciendo desde hace un montón. Pero sin complejo de añadir a Vox.